Ay, pero mami linda, tú sí que bailas rico Esa llavita sí baila bueno y tiene tremendo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Que rica chiquita, pero sí importa si tiene tremendo Hazme el favor, bachateame mami con tu tremendo Baja pa'l club, mami dime, muevelo como una estrella de cine Dale y no te haga que tú no eres santa, tú sabes bien Cómo se baja, yo no soy gang, tú no eres value y menealo bien Bachata mami once again, muevelo rico, calienta la pista y te ganas un cien Baila bachateame chula, siéntalo y ves que la cosa está dura Baila si tienes calentura esta noche yo voy a inyectarte la cura Baila bachateame chula, siéntalo y ves que la cosa está dura Baila si tienes calentura esta noche te voy a inyectar el Esa llavita sí baila bueno y tiene tremendo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Es rica chiquita, pero sí importa si tiene tremendo Hazme el favor, bachateame mami con tu tremendo ¡Culo!